Bueno, aquí vienen las atletas, viene la ganadora, con todo, miren, viene con todo, la aquella azul, la de la camiseta azul, ¿verdad? Fíjense dónde van, miren, 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 cuidado, cuidado, fíjense dónde van, fíjense dónde van. Así que, miren, ahí viene con todas esas muchachas, la más chiquita viene que le vuelen las mechas. Las otras se vienen disfrutando el tercer lugar y el cuarto. Así que, miren, aquí vienen estas muchachonas, ¿verdad? Siempre fíjense adelante, si viene carro, se hace a un lado, con cuidado, fíjense dónde pasan las llantas de la bicicleta. Así que aquí vienen estas muchachas, como todo. Pónganle el freno. Cuidado, 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 cuidado. Frende, mamá, frende, frende. Frende un poquito, frende un poquito. Frende un poquito. Frende un poquito. Vaya.